Pelita 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 bebiendo su leche Cuestión de neve aquí un arochino para hoy no cocidas El día de hoy pues es así que está Miren Nevando la gente no quiere salirnos a casa Pues mañana Isabela cumpleaños It's your birthday Isabela It's your birthday tomorrow Happy birthday to you Bella Happy birthday to you 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 Isabella ok, no quieres que me caiga? ok no creo que yo canté ok, está bien yey ah 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 creo que le gustó pero no le gusta cuando cantamos I see you, Peekaboo I see you, Peekaboo ah I see you, Peekaboo I see you, Peekaboo